Se me cantea una acuarela de vivos colores En que ondean tapices cual mieses al viento Irrelucientes tonos como reflejos de oro La seda de tu risa resonó El ombroso uleva La seda de tu risa resonó El ombroso uleva El ombroso uleva Única y cristalina Serpenteando cual arroyo Salviéndose Invitada a la fiesta del ocaso Del sol Del sol en su carro de fuego La seda de tu risa resonó El ombroso uleva La seda de tu risa resonó El ombroso uleva 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 Gracias.